¡Vamos allá! ¡Ay, chiquillos! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Toma que toma! Vaya guasa la Tomasa, a todos los marea, gira la farda, la guiña al ojo, una sonrisa y se da media vuelta. A todos los lleva loco, los calienta y los marea, menuda cuelga tiene la tía, ay, qué arte, y cómo lo guía. ¡Vaya guasa! ¡Vaya guasa! ¡Vaya guasa! Vaya guasa la Tomasa, a todos los marea, gira la farda, la guiña al ojo, una sonrisa y se da media vuelta. A todos los lleva los calienta y los marea, menuda cuelga tiene la tía, ay, cómo la lia... ¿Te stress out? ¿Ya? ¿No te stress? ¿Ya, mamá? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Who? ¡Weed! ¡You look cold! Ya nosotros nos tienen a morar ¡Vaya guasa! Los humilladas de alguien deslocado Que tiene la to- ¡Vaya guasa! Que tiene la tomasa ¡Vaya guasa! Cuando sale de casa ¡Vaya guasa! ¡Vaya guasa! ¡Yo! Pero cuando ella vuelve a su habitación Con una pequeña luz, cama y cajón Que se crea solita y piensa en el amor Aguitarse al cuarto de los Vaya guasa, que tiene la tomasa Vaya guasa, cuando sale de casa Vaya guasa, que se oscura deslumbra Vaya guasa, va de cara y de frente Vaya guasa, pero cuando llega a casa Vaya guasa, su amor se desvanece Vaya guasa, que se oscura deslumbra Vaya guasa, pero cuando llega a casa Vaya guasa, su amor se desvanece Vaya guasa, que se oscura deslumbra Vaya guasa, que se oscura deslumbra Vaya guasa, que se oscura deslumbra Vaya guasa